Desde la Parroquia Virgen de Itatí, el Padre Roberto Pini nos brinda una reflexión que tiene que ver con la Navidad. Buenos días, queridos hermanos. Ya cercanos o horas a celebrar la Navidad, ya que estamos en el cuarto domingo del Adviento y muy próximo celebraremos el misterio de la Navidad. En este cuarto domingo del Adviento, el Evangelio nos presenta a María que después de recibir el anuncio del ángel va y visita a su prima Isabel. Isabel, al sentir que no solo llega María, sino que en ella llega el Salvador, dice, el niño saltó de alegría en mi vientre y le va a decir, feliz de ti por haber creído. María es aquella que sintetiza la fe del pueblo de la Alianza y que también es el modelo de fe a seguir en este tiempo del Adviento con que nosotros tenemos que prepararnos para recibir a aquel que viene en su segunda venida, pero también para recordar, hacer memoria y celebrar de su primera venida, que lo haremos el 24 y el 25 durante el tiempo de la Navidad. En la misa del 25, la misa del día, leeremos el prólogo de San Juan, donde también dice, la palabra se hizo carne. Aquella vino a los suyos, los suyos no le reconocieron, pero a los que le reconocieron, es decir, a aquellos que la aceptaron, le dio la gracia de ser hijos de Dios. Y a los que le dio la gracia de ser hijos de Dios, han visto y contemplado su gloria, la gloria que recibe del Padre, como hijo único, lleno de gracia y de verdad. También en el hoy de nuestra vida, se nos ha dado un Salvador. Y desde la fe y la humildad, tenemos que aprender a agacharnos e inclinarnos, frente a la gruta de Belén, frente al pesebre, y ahí contemplar a ese Dios, al Todopoderoso, pero que en la persona de un niño frágil, ahí se nos manifiesta y se nos revela. Ahí comenzó a existir en nuestro tiempo, en nuestra historia, para rescatarnos desde allí y encaminarnos hacia el Padre. Que en esta Navidad tenga una feliz noche buena, que pase junto a tus seres queridos, y sobre todo, que Dios derrame sus dones sobre vos, sobre tus familias. Y si alguien está enfermo, está solo, que sienta la compañía de aquellos que están al lado y a través de ellos, sientan de que Dios está siempre cerca. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.